Y chonco el muñonco el huangla, cuna o a las cuna Así te canta con orgullo Caio López Huitrón Vamos a Huancayo, chica presumida Donde aprenderás a bailar en huelas He de enseñarte pasito a pasito Para que tú puedas bailar y gozar Vamos a Huancayo, chica presumida Donde aprenderás a bailar en huelas He de enseñarte pasito a pasito Para que tú puedas bailar y gozar Mira que es tan fácil, zapatearlo bien Moviendo el cuerpo, déjate llevar Así como anoche, mi chica bonita Ay, a ver qué, con qué ganas lo haces, mi amor Vamos a Huancayo, chica presumida Donde aprenderás a bailar en huelas He de enseñarte pasito a pasito Para que tú puedas bailar y gozar Mira que es tan fácil, zapatearlo bien Moviendo el cuerpo, déjate llevar Así como anoche, mi chica bonita Ay, a ver qué, con qué ganas lo haces, mi amor Mira que es tan fácil, zapatearlo bien Moviendo el cuerpo, déjate llevar Así como anoche, mi chica bonita Ay, a ver qué, con qué ganas lo haces, mi amor Chiquita bonita, carnavalera Sabes que me estás causando una emoción Tu carita también se pone rojita ¿Será que tú sientes lo mismo que yo? Chiquita bonita, carnavalera Sabes que me estás causando una emoción Tu carita también se pone rojita ¿Será que tú sientes lo mismo que yo? ¡Gracias!